Muy buenas a todos chicos, soy John Enrico y hoy os traigo un nuevo vídeo donde os voy a comentar un poquito el nuevo update de KDMO que es más que nada de interfaz y cosas así, pero bueno, os la voy a comentar no voy a poner en pantalla la página de KDMO, ¿vale? así que simplemente os la voy a leer para que nadie se haga ningún lío extraño, ¿vale? así que bueno, yo voy a explicar lo que se entiende aquí no quiero que nadie luego piense que me lo estoy inventando ni nada, ¿vale? bien, última actualización de KDMO se ha agregado un nuevo sistema, ¿vale? de miembros con experiencia, ¿vale? esto hay que leerlo muy bien y entenderlo, ¿vale? porque ya he visto que hay gente que no lo ha entendido, ¿vale? ya de antemano, ya voy a empezar con una cosa ¿seguirá siendo el juego gratis o pasará a ser de pago? el juego seguirá siendo completamente gratis, ¿vale? bien, se ha agregado un nuevo sistema de miembros de prueba se ha añadido el sistema de trial, ¿vale? donde tú puedes entrar, te haces una cuenta trial, pruebas el juego y si te gusta, pues sigues jugando el juego, básicamente, ¿vale? eso es lo que se conoce como un sistema de trial, ¿vale? lo tienen muchísimos juegos normalmente lo tienen juegos que son de pago porque el juego que es free to play pues simplemente te descargas el juego te haces una cuenta y juegas y si no te gusta el juego, simplemente dejas de jugar pero en este caso, pues bueno, quieren tener, digamos que una limpieza más cómoda y pues simplemente todas las cuentas que sean, pues con esto que ahora vamos a aumentar pues directamente, pues ya eliminarlas bien contenido durante la etapa de registro de la membresía puedes registrarte como miembro de prueba además de miembro regular ¿qué quiere decir esto? durante la etapa de registro te va a aparecer como tú te quieres registrar si de trial o de regular para registrarte de trial, ¿vale? te lo dice aquí dos, puedes registrarte como miembro de prueba es decir, del trial solo con añadir un ID y una contraseña es decir, pones pepito19 una contraseña y punto ¿vale? típica login de o sea, login de temporal, digamos, ¿no? tres, como miembro de prueba puedes jugar durante 15 días ¿vale? durante 15 días vas a poder jugar después de esos 15 días ya no vas a poder jugar es decir, tú vas a intentar entrar y te va a decir que tienes que pasarte a miembro normal ¿vale? lo dice aquí ¿vale? como miembro de prueba puedes jugar durante 15 días y después de eso puedes continuar jugando cuando te conviertas en miembro normal ¿vale? ¿cómo te haces un miembro normal? sencillo entras a la página añades tu correo tu número de teléfono etcétera 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 ¿vale? esto en KDMO nosotros ya sabéis que no se utiliza el número de teléfono aunque bueno espero que sí que lo metan así nos evitamos las multicuentas pues si no simplemente pues porque hay gente que piensa que esto es para evitar las multicuentas realmente no porque KDMO siempre ha tenido lo de las lo de los números de teléfono y tal entonces pues ellos esto de las multicuentas lo han tenido más controlado aquí debería de aplicarse ¿vale? elegir país región lo pones el número de teléfono y listo sí claro el de Norteamérica no tú escoges tú puedes tener el número de teléfono donde tuvieras claro eso no tiene nada que ver y bueno beneficios para miembros regulares los miembros regulares no tienen límite de periodo del juego es decir puedes jugar siempre 100% gratis se puede encontrar y administrar el ID y la contraseña cosa que si eres trial no vas a poder administrar ni tu contraseña ni el ID nada ¿vale? seguridad mejorada mediante la aplicación de autentificación secundaria es decir la segunda contraseña digamos la que te enviarán al móvil con el autentificator también lo podrás tener si eres un miembro normal ¿vale? luego cuatro es posible la participación en actividades comunitarias es decir eventos en Facebook etcétera todo el rollo este del Discord etcétera todo esto podréis participar si sois miembros regulares es decir un miembro que sea registrado normal podrás recargar en la tienda de Cashop obviamente también vas a poder comprar podrás participar en los eventos de la página web podrás hacer tradeos con las demás personas podrás abrir tienda y podrás acceder también a los correos o sea es decir al sistema de mail luego la contraseña secundaria también la tendrás disponible obviamente si solamente tienes un ID y una contraseña como trial pues no tienes la doble contraseña ni la autentificator ni nada ¿vale? luego también puedes unirte a un gremio esto la verdad que un trial no se pueda unir a un gremio me parece una tontería sinceramente porque que tengo unas o no tengo unas a un gremio tampoco es que vaya a mejorar tu experiencia de manera excesiva en KDMO sí pero en el global no bueno no global en el de norteamérica y el de la TAMDMO no Tamer y Dimon pueden crecer hasta el nivel 81 o superior es decir podrás subir a partir del nivel 81 en adelante ¿vale? cosa que si eres trial te quedarás en nivel 81 es decir no vas a poder acceder a todos los mapas siendo un miembro trial ya sabéis que muchos mapas requieren de Tamer level 99 y bueno renovación de la página web ya sabéis que también han añadido el autentificator y todo el rollo este ¿vale? así que nada se ha renovado el sitio web ¿vale? ahora se ve bastante más chulo tiene un mejor diseño incluso te aparecen los Digimon principales los que coges de starter y además te ponen pues sus estadísticas etcétera lo cual pues bueno no está nada mal tiene las cosas un poquitín mejor reagrupadas digamos y pues nada dicho esto chicos espero que os haya servido este vídeo para entenderlo y para aclarar la duda que ha surgido tras el vídeo de Kohai de que pues bueno que quizás el miembro regular era el miembro VIP normal de toda la vida y no no es así el miembro regular no es este miembro VIP que tú pagas ¿vale? este es el Master Membership ¿vale? que esto es de pago ¿vale? luego tú eres un miembro normal ¿vale? en dicho caso es decir para que me entendáis esto si vosotros sois trial lo vais a ver en gris si sois miembro regular lo vais a ver de color azul luego que tú tengas el member y te salga la lista de escanear return etcétera ¿vale? eso luego ya será otra cosa si tú tienes el miembro activado ¿vale? el Master Membership ¿vale? pero las diferencias van a ser esas y bueno pues ahí creo yo que creo algo de confusión aunque bueno de todas maneras en el hecho de leer también el comunicado tampoco lo leyo muy bien pero bueno eh os dejo con las cosas claras si eres trial tienes 15 días de prueba y si quieres seguir jugando la cuenta que te acabas de crear como trial tendrás que transformar esa cuenta en cuenta regular es decir tendrás que regularizar tu cuenta y meter pues número de teléfono correo y un montón de polladas más ¿vale? básicamente es eso para poder seguir jugando de forma gratuita ¿vale? no tiene nada que ver el miembro regular con el Master Membership ¿vale? ¿por qué? porque si no directamente también te dirían en la lista de las de los beneficios que también tendrías los beneficios del Master Membership lo cual pues obviamente no los tienes y además si costase dinero obviamente también tendrían que ponerlo y además si el juego costase ahora dinero ya no sería un juego free to play sino sería un pie to play y obviamente creo que eso sería un anuncio muy muy importante ¿vale? con lo cual pues nada chicos espero que os haya quedado bien clarito el vídeo y pues nada cualquier duda ya sabéis me la podéis dejar en la caja de comentarios y nos vemos un abrazo y hasta otra un abrazo un abrazo Gracias.